3 Salsas para acompañar ravioles de ricota Los suaves ravioles de ricota permiten ser acompañados de salsas con aromas más intensos, como el ajo y el perejil, y además dialogan bien con las texturas más firmes como las aceitunas y el pollo. Toma nota de estas 3 recetas para lograr exquisitas salsas, y tus ravioles de ricota adquirirán otra dimensión. Salsa de aceitunas, 16 aceitunas negras, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de tomillo, 1 cucharadita de pimentón, 1 taza de perejil, cáscara de medio limón y media naranja. Procesar brevemente, volcar en una sartén junto con una taza de agua, revolver, y agregar los ravioles recién sacados de la olla. Salsa de crema de leche intensa, 2 cabezas de ajo, 1 cebolla, 1 tomate. Crema de leche, 250 gramos. Aceite de oliva, cantidad al gusto. Picar finamente los ajos y la cebolla, y volcarlos a una sartén con aceite de oliva. Pelar y picar el tomate y agregarlo al sartén. Agregar la crema de leche y revolver hasta calentar bien la salsa. Salpimentar a gusto. Servir sobre los ravioles. Salsa de puerro y pollo. Un paquete de puerros. 250 gramos de crema de leche. Una pechuga de pollo. Cocinar en una sartén afeitada la pechuga con sal y pimienta, retirarla y cortarla en finas lonjas. Sin enjuagar la sartén, llevarla al fuego nuevamente, agregarle un chorrito de aceite y cuando esté caliente incorporar los puerros ya lavados, y cortados en rodajas. Revolver con cuchara de madera. Cuando el puerro esté listo, incorporar la crema de leche, removiendo, y por último agregar los pedacitos de pollo. Agregar sobre los ravioles de ricota. Buen apetito. Pruébalo y déjanos tus comentarios te aseguro que te va a gustar tanto como a nosotros, compártelo con tus amigos y familiares, para que disfruten de esta rica receta. Gracias por visitar nuestro canal de cocina. Gracias por ver el video.